¡Hola! ¡Hola! Soy Barbie. Quiero ser tu amiga. Te llamo porque quiero conocerte. ¿Cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué bello nombre tienes, amiguita! ¡Me encantó! ¡Me fascinó tu nombre! Tus padres lo escogieron muy bien. ¡Excelente! Y dime, ¿cuántos añitos tienes y cómo estás en la escuela? ¿Tienes muchos amigos y amiguitas? ¡Muy bien! Eres ya grande y muy inteligente. ¡Ah! Y dime, ¿cómo te estás portando con tus queridos papitos? ¡Guau! Tienes que portarte bien con ellos. Tú ya sabes, si te portas bien, ellos te comprarán muchos regalos y muchos juguetes. ¡Excelente! Y dime, amiguita, ¿qué te gusta jugar? ¡Muy bien! ¿Qué te parece si jugamos? ¡No cierres los ojitos sin pestañear por 10 segundos. Si lo logras, eres la ganadora. ¿Qué te parece? ¡Excelente! Me tengo que ir. ¡Dios bendiga tu lindo hogar! ¡Un abrazo y un beso! ¡Te cuidas! ¡Te quiero mucho! ¡Bye, bye!